¿Cuál es entonces el mérito de la vida, pues, güey? De echarle ganas, de tratar de diferenciarte de otro. Adrián Marcelo está tan enojado que quiere demandar a Televisa. Y es un reino del terror, compadre. Es que explicar la ley del hielo a Televisa y a Endemol resulta que rompió toda comunicación, pero pues es que quiere demandar, pero a ver. Donde saben que si no sonríen pueden perder su trabajo. Les advierte con chantaje y acciones legales. Adrián Marcelo le pide dinero a Televisa para quedarse callado. ¿Les saldrá el tiro por la culata? Lo que está en juego aquí es mucho más de lo que parece a simple vista. La advertencia de Adrián Marcelo es clara. Quiere dinero para no revelar los secretos de la producción. Así de simple. Está furioso, porque lo han sacado del programa por la puerta chica. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Amigos, hay algo que no podemos ignorar. Adrián Marcelo está jugando un juego arriesgado. Pretende exigirle a Televisa y Endemol, dos gigantes de la industria, pero lo que él no parece comprender, es que no está en una posición fuerte. Televisa y Endemol están blindados con contratos y cláusulas, que protegerán su reputación a cualquier costo. Él puede advertirles con revelar secretos, pero eso lo pone en un terreno resbaladizo. Lo que está haciendo es chantajear, y eso podría volverse en su contra muy rápido. Ahora bien, aquí es donde entra la verdadera pregunta, ¿Adrián Marcelo está tan seguro de lo que hace? Ha estado en la mira de todos por sus comentarios despectivos, sus opiniones degradantes hacia las mujeres y sus comportamientos en el programa. La razón por la que fue expulsado de la casa de los famosos es simple. No era más que una piedra en el zapato para los patrocinadores y para la imagen del programa. Siendo realistas, lo que él hizo fue perjudicar la marca. Lo que es más intrigante es que, hay videos circulando, donde se le ve claramente incumpliendo las reglas de la casa, y eso es algo que Televisa no va a pasar por alto. Él no solo está en una posición débil legalmente, sino que parece no darse cuenta de lo que realmente está en juego. Está en una contienda perdida desde el principio. Aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente tensas. Adrián Marcelo está frente a una posible consecuencia legal, lo que significaría la pérdida de la poca reputación que le queda, y también la posibilidad de ser solicitado en los juzgados, porque está jugando con algo que no entiende. Así que, amigos, la pregunta que queda en el aire es, ¿Adrián Marcelo está a punto de cometer el error más grande de su vida, o está por dar una estocada maestra? Las cartas están sobre la mesa, y las apuestas son más altas de lo que parecen. Adrián Marcelo tenía llamado ayer en la Casa de los Famosos a las 5 de la tarde. A fin de cuentas, cuando la televisión confía en ti, tú te vuelves un producto de ella y eres vendible. Y entonces entraría en un tema legal y tendría que pagar 200 mil dólares a Adrián Marcelo. Yo siempre pagué con, me estuve puesta la camiseta de ventas en el sentido de que sabía que no podía estar negando campaña. Y marque, y marque, y marque, y marque por teléfono, porque necesitaban saber si iba a llegar, y nunca les contestó el teléfono. Me tengo que reservar por ética algo que a mí no me pareció sobre el rumbo que iba a tener ese programa. Recibió lo que merecía. Adrián Marcelo no aparece en la gala de la Casa de los Famosos y entra en un litigio legal. La polémica en torno a Adrián Marcelo sigue escalando y generando un gran revuelo en el mundo del entretenimiento, especialmente en relación con su participación en La Casa de los Famosos. Había dos posibles escenarios respecto a su situación en el reality. Uno, que se presentara a la gala, se disculpara públicamente y completara su contrato. O dos, que no acudiera a la gala, lo que desencadenaría un altercado legal con severas consecuencias económicas para él. Pues bien, lo que ocurrió es que Adrián Marcelo no asistió a la gala del domingo pasado. Su llamado era a las 5 de la tarde, y aunque la producción intentó contactarlo repetidamente, él nunca contestó. Finalmente, a las 6 de la tarde, la producción decidió que su ausencia llevaría el asunto al terreno legal. Televisa y Univision emitieron un comunicado oficial en el que anunciaron la salida de Adrián Marcelo del show, mencionando valores y respeto hacia los participantes. Sin embargo, la salida del polémico conductor dejó una serie de interrogantes, especialmente en torno a las consecuencias financieras y el futuro de su carrera. Otro aspecto clave, es el impacto en la imagen pública de Adrián Marcelo. Aunque él ha tratado de minimizar la situación, y aparece sonriente en algunos videos recientes, la realidad es que su reputación ha sido seriamente afectada. Incluso, si consigue evitar o reducir la penalización económica, su imagen pública ha sido afectada negativamente, lo que podría complicar su retorno a la televisión. En medio de este inconveniente, hay rumores de que Adrián Marcelo estaría planeando realizar un en vivo para exponer secretos sobre la casa de los famosos. Sin embargo, esto parece poco probable, ya que él está atado a un contrato de confidencialidad, y ultrajarlo podría traerle aún más inconvenientes legales. Ya lo hemos visto antes con otros participantes de reality shows, como fue el caso de una ex-integrante de Telemundo, quien solo pudo revelar detalles a medias, debido a la misma restricción contractual. Otro detalle importante es que Adrián Marcelo, no ha recibido el pago por las semanas que trabajó en el reality show, que fueron aproximadamente seis. Televisa y Univision habrían retenido estos pagos como garantía, para cubrir parte de la penalización que debe pagar. Este dinero retenido, podría ser crucial para cubrir las obligaciones financieras derivadas de su incumplimiento contractual. Respecto a la situación legal actual, los abogados de Adrián Marcelo están en plena negociación con Endemol y Televisa. En este momento, se encuentran reunidos en las instalaciones de la productora, junto con Rosa María Noguerón, quien representa a Televisa y Univision. Lo que se está buscando, es llegar a un acuerdo que minimice las pérdidas para todas las partes involucradas, ya que ir a juicio sería un proceso largo, costoso y lleno de incertidumbres. La verdad, no tendría por qué aclararte, no quiero adelantarme, pero pues la neta sí me interesa salir contigo muchísimo. Sale una fuerte denuncia de a... por parte de una exnovia de Adrián Marcelo. Estás agüita, sé que estás pensando en otras cosas y tal vez en eso no, pero sí me gustaría transmitirte seguridad, ya te había dicho, pues que mi trabajo es medio peculiar injusto. Fui víctima de acoso y en más de una ocasión. Mis agresores son Adrián Marcelo, en el año 2022. Cuando me ilusiona mucho salir contigo y seguir saliendo y conociéndote. Porque Adrián Marcelo no es la primera vez que se ve envuelto en un tema...